Vamos a invitar nuevamente a que nos acompañe, esta pieza nos acompañó mucho en los primeros años de los maguines. Esta pieza es el licenciado Enrique Arceo y lleva por nombre Zapata. ¡Ay! 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 ¡Ahora, que ni antes se... se... ya no podía ver el tomo! ¡Yo sé, la de las mujeres también! Muy fresca estar en la memoria del gran Camino Zapata y canto sobre la historia sus doce escuelas de plata. Andeada de alaplante allá, manojo de imprecaciones que en cada frase señala la libertad de los peores. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.